No hay que sentir Lo que hace en la vida se pasa mal Dicios y sentimientos sin controlar En tu lugar lo intentaré olvidar El tiempo calmará el dolor Y ese dolor Y ese en ti Zen 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 Y ese en ti Zen 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 Sin temor Esa Solo piensa Piensa que eres joven Para dar amor Esto de tu cara Me delata Y la furia Que es salida En su interior Malestar Inuncia Tus sentidos Estar con él Fue tu única Ilusión De que si la vida Se pasa mal Deseos y sentimientos Sin controlar En tu lugar Lo intentaré olvidar El tiempo calmará el dolor Y ese dolor Es sentir 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 En un Lo En un Es un Corren por tu cuerpo Cuando de lejos tú lo ves venir Para ti el de angustia se hace eterno Vives por él y él no se fija en ti Piensa, solo piensa Piensa que eres joven para dar tu amor Piensa en ti